Segunda rebaja consecutiva de los tipos de interés en la eurozona, un cuarto de punto hasta el 1%, según el acuerdo del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, reunido en Frankfurt. Veamos cómo han evolucionado los tipos de interés que, gracias a este segundo recorte, se sitúan al nivel del año 2009, su mínimo histórico. El principal objetivo de esta medida es impulsar el mercado del crédito para reactivar el sector bancario, motivar el consumo y, en consecuencia, reactivar la economía. Esta nueva rebaja de tipos se produce justo horas antes del inicio de la decisiva cumbre europea sobre el futuro del euro.